Música Hola que tal amigos de Enshock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes en esto que se llama Paper Rayo y que es producción de productora 69 ya saben es viernesito rico y el día de hoy bueno pues obviamente hay que pasarla rico hay que divertirnos hay que disfrutar y dejémonos de cosas tan serias y tan formales como otros días antes que nada bueno les recuerdo y les digo que el día de hoy no está Felipe Cruz el Fili porque tuvo un asunto en el médico una cita en el médico justamente a esta hora está ya en el consultorio entonces no se podía conectar con nosotros pero bueno pues le mandamos saluditos y esperamos que todo esté bien con él y con sus saludos verdad pero el día de hoy bueno pues a petición de muchos en realidad por ustedes no por mí pero a petición de muchos pues el día de hoy tenemos tres invitados aquí espectaculares el primero que tenemos es el Fernan Hola que tal como están buenas tardes bien bien aquí mira ya la transmisión a ver como nos va sigues de patita de ángel no ya no ya ah si a ver camina mira ya está mira ay a ver que es eso a ver levántala o sea es mi pie mira ya no tiene nada ya ay pues si el problema es que camines pues que sigo que la levantes ya la muevo bien y todo este es uno y este es el otro ay navidad ya bárbara de vacil oigan también por otro lado tenemos a don alejandro don alejandro como estás hola muy bien aquí encantado de estar con ustedes no se te ve muy contento don alejandro oigan y también está con nosotros rosy mendoza la productora la quinceañera la pascualita como estas productora yo excelente ah se te ve excelente estoy si como siempre y donde estas con tanta producción ahí que parece que estas como en el vaticano se me figuró una cosa muy rara ay no bueno pues yo estoy aquí en mis domicilios pues donde voy a estar si no debe de salir uno de casa todos en nuestras casas oigan pues bienvenidos sean esto que se llama en shock y que hoy tenemos muchísimo que platicar y bueno pues voy a empezar por saludar a la ubel que nos dio nuestro primer donativo del día de hoy muchas gracias mi laurel dice elfo del demonio ya tengo un buen esperando oigan si nos tardamos mucho pero ahorita les vamos a contar porque que andamos investigando fíjense nada más lo que son las cosas que resulta que todos recordamos que hace apenas unos días tendrá que hacer ah pues hoy cumple una semana exactamente hoy ah como estamos hoy a 24 24 quiere decir que fue el 17 17 justamente hace 8 días cuando eh javier a la torre en su noticiero pues dijo esto de que de que no le hiciéramos caso a al doctor gatel no que que este y que las cifras eran y la las conferencias que daba gatel eran irrelevantes y no se que tanto bueno que el hecho las hablamos ya todos lo sabemos bueno que ya se empezó a correr el rumor de que lo iban a despedir de TV hasta que ya estando vimos de madre ardiendo proponiendo otros conductores ¿no? que bien podrían quedar la mera verdad mi Carlitos Hurtado quedaría perfecto ahí y le han echado una de porras George a las conferencias que viste con esos brazos que tiene como hijos ¿no? ah pues si pero que salga en playeras así de tirantes para vernos la noticia del día claro y en bikini o boxe ah pues si paradito así en bikini que nos diga el dólar como lo ven ay no a la alza a la alza no a la alza no a la alza quieres ver el boxe bueno el caso es de que mientras que todos anduvimos en las redes sociales echándole las habladas a a este señor Javier de la Torre mientras que aquí en los programas ya sea de radio digitales y demás también le estuvimos echando y que que poca abuela y no se que ah bueno pues resulta que por otro lado pues alguien ¿verdad? alguien les autorizó justamente a Televisión Azteca como premiación pues otorgarles un contrato por muchos miles de pesos muchos 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 a Televisión Azteca fíjense fue la empresa elegida les voy a decir exactamente para qué para difundir en medios las medidas de prevención contra el COVID-19 Televisión Azteca fue la la empresa elegida van ustedes a creer la fregadera y luego dicen no hablen de política pues cómo no vamos a hablar si tiene que ver con todo ya ya se hizo aquí un relajo ya es puro puro quemadero de todos miren aquí tenemos el contrato que fue el fíjate una cosa tan extraña el contrato empezó desde eh desde principio ahorita les voy a decir la fecha exacta desde principio de mes de abril aquí lo tengo ahorita se los enseño dice aquí que que fecha de inicio del contrato 6 de abril del 2020 a las 12 del día fecha de fin de contrato 5 de mayo del 2020 a las 11 a las 11 59 de la noche ok bueno el 6 de abril les dan este contrato Televisión Azteca y el 17 de abril echan las habladas a Gatell miren ahora pagan por echar las habladas al gobierno ay pues ya oigan pónganse en contacto 69productor arroba gmail.com cobro más barato y se echan las habladas rete a gusto miren aquí está el contrato cierran el canal no pero mira si depositan un dinerito ay no sabes no se ve bien ahí pero ese es el contrato no se no se entiende creo bien pero pero yo si lo puedo leer perfectamente aquí dice que el proveedor o contratista es estudios azteca SADCD dice que eh el importe total por ese mes de trabajo fíjate es de 393 mil 78 pesos en moneda de pesos mexicanos 393 mil 78 por un mes de eh difusión de eh las medidas de prevención contra dice aquí descripción detallada del contrato servicio de difusión en medios digitales del mensaje extra extraordinario medidas de prevención y atención contra el covid-19 versión varias también en 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 medios digitales también ahí echaron las habladas los de azteca y así fue y también me estaban contando para que ustedes vean lo que es la gente mañosa eh todos nos quejamos porque a los de azteca a electra y a todas sus sucursales que tienen y todos sus negocios que tienen así este tipo de cosas que no son de primera necesidad se supone que tenían que cerrarlos no se supone eh mientras pasa la contingencia bueno pues no lo cerraron y alguien eh en una conferencia aquí en la ciudad de méxico salió y dijo que no podían cerrar estos lugares principalmente la selectra porque eh ahí se encuentran banco azteca todas las sucursales de banco azteca ahí se encuentran no dentro de estas tiendas entonces le dicen oiga pero este ay dijo y obviamente no podemos cerrar porque de eso depende pues el movimiento del dinero para la gente las remesas que mandan de estados unidos este para para muchos mexicanos y demás por eso no podemos cerrarla y les dijeron oiga pero pueden hacer un cierre parcial de la tienda para que la gente nada más tenga acceso al banco ¿no? ah eso lo vamos a checar dijo la mujer esta que estaba dando la conferencia no era la Sheinbaum era otra bueno ok hasta ahí pues que creen que acaban de hacer los de azteca los de electra pues para ser más claros para que no les clausuren ustedes todos por lo menos en méxico conocemos lo que venden en esas tiendas que venden a ver cada quien diga algo de lo que venden en electra televisores que más lavadoras bicicletas celulares salas comedores hasta cubrebocas hasta tienen el kit de cubrebocas con gel el kit lo empezaron a meter justamente como para ir alivianando que la gente no este pues no les pidieran que cerraran a fuerza la tienda pero están bien están bien caros ¿no? como 600 pesos no sé está caro pero deja de eso metieron eso que para apoyo a la gente que anda buscando ok ok pues ahora ya no sé si todas las tiendas pero muchas tiendas ya están vendiendo al día de hoy y luego luego lo ponen en la entrada casi casi para que miren lo que vendemos ya venden frijol leche huevo arroz productos de primera necesidad productos de primera necesidad ya tienen ahí como si fuera la tiendita y que es esa otra historia áganme cuenta la tiendita de mi parienta así ya somos el otro para que ahora cuando llegue el que supuestamente va a clausurar digan no si nosotros vendemos productos de primera necesidad Ahí tenemos que estar abiertos y además tenemos el banco. Ay, no, señor, discúlpenme, ¿cómo le voy a cerrar? Claro que no. Bueno, ya no. Qué sinvergüenzas, de veras. Para que vean ustedes lo mañosos que son. En lugar de vender eso, o sea, efectivamente, si no quieren que le cierren, lo que deberían de hacer es regalar eso. O sea, con tanto dinero que tienen, o sea, por lo menos regalar ahí, o sea, algo. Ya parece que van a regalar. Pues si ya ves que los que andan regalando son los de los carteles. Ay, no. Y están regalándole a muchísima gente, digo, se les agradece. No, y también las alcaldesas, don Jorge. Ah, también. Están regalando, pero puras porquerías. ¿Qué regalan? O sea, te están dando una canasta básica. Ay, tú también ya echarle la blada a la abrugada. Sí, es que te están dando, quiero decir, verduras y frutas. Pero te voy a mandar unas fotos que tengo por ahí de una canasta que dieron. ¿Echadas a perder? Esas madridas. Sí, es una porquería. Ay, qué poca abuela, tía. O sea, eh. No, no tienen abuela. En buena onda, que no les da, no les da, este, nada de remordimiento siquiera. O no les da miedo que se las avienten en la cara. No, y ¿sabes qué es lo que te dice la gente que están repartiéndolas? Es un regalo de la alcaldesa. Ay, no, sí, ¿a dónde voy a besarle los pies en agradecimiento? Ajá, sí. Vieja puerta. Como si no hubiera de su bolsa. Ya, sí, ha de sacar mucho. Y no es una porquería lo que están dando. ¿Ya vieron de lo que nos enteramos, hermanas? Y lo peor de todo, que es para la gente de la tercera edad. O sea, principalmente. Fíjense, se enferman del estómago y hay que correr al doctor y hay que gastar ahora en medicamentos. Sale peor. Y sale más caro el caldo que las albóndigas. Sí. Oigan, aquí nos escribió Crown. Dice, las enfermeras güeras andan cariosas con el Fernan. Ay, no, tampoco se ahogan, hermana. Dice, lo que es... Saben de lo bueno, saben de lo bueno. No, fíjate lo que dice Crown. Lo que es estar encerrado en el hospital. Diario con este virus, ya andan de madre ardiente. Saluditos, Crown. ¿Qué acabada te pusieron? Primero te elevan y luego te dan el trancazo, Fernan. Gustavo García dice, que le hagan como Zambon. Se está en la tienda abierta, pero solo puedes comprar cosas de farmacia. Eso pasa por votar por este inepto del cacas, dice. Sí, pero síganle. Ay, no, qué horror. Bueno. Pero no crean que nada más en México pasa. Ahorita me acordé, ahorita que dijo Crown, el que nos escribió que yo vivía allá en Estados Unidos. No solamente en México pasan cosas tontas, cosas raras. Y cosas que de verdad no deberían de pasar en la vida. No supieron lo que dijo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Ah, pues el señor dijo que él recomendaba que una inyección del Aysol, de este producto que es para limpiar, que es como cloro, que una inyección del Aysol curaba el coronavirus. Que empezaran a probar con eso. Que podían probar y ya seguramente el mal se quitaba, mira, sin problema. Obviamente la empresa luego luego salió, mandó un comunicado y aclararon que por favor a nadie se le ocurra inyectarse nada que tenga que ver con este producto, porque si se inyectan se mueren inmediatamente. ¿No? Pues imagínate la cantidad de químicos que hay ahí. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza de un presidente de un país tan importante? Ya déjalo que sea el presidente municipal. ¿Cómo vas a decir esas tonterías en buena bondad? Y siendo un mandatario de primer nivel, ¿no? Nivel. O sea, ¿cómo crees que te vas a poner a decir eso? Con tanto problema que hay ahorita con la gente y tanta cosa que está buscando la gente para solucionar esta pandemia, ¿no? Es que hay algunos que llevan como un concurso a ver quién es el más tarugo en la vida. Entonces andamos ahí. Este y el de aquí, el de México. ¡Ay, no, bueno! ¡Hay varios en la tiniela! Falta que salga el de acá diciendo que se echen su tonallita con ese. Sendero para el alma, dice Grupo Salinas Supercorrupto. Mi hija trabajó en una de sus empresas, manejó chuecos, les pagan por outsourcing, dice, por honorarios, manejan cuentas chinas con los empleados, falsifican firmas, etc. ¡Uy, no, bueno! No, no, no. ¿Cómo crees que va a ser eso si ellos manejan lo que es este, ay, cómo le, cómo dicen, en TV Azteca dicen, empresa con valor. Empresa con valor. Ay, no, pues ellos no tienen valores, imagínense yo. No, 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 no. Laura Barrón, Gigi, salúdame rápido porque estoy trabajando y no puedo estar escribiendo a cada rato. Ay, Laura, hermana, besito, Laurita Barrón. Dice... Dice la trancha pina, ¿y la gorda? Ay, la gorda, la gorda creo que está embarazada y fue a que, este... Dice la trancha que fue el Philip porque está embarazada y tiene ultrasonido. Oye... De que le dieran su ácido fólico. Pero a ver si no le sale el bulbo igual que el loco Valdeza Verónica Castro. Ay, sí, donde me lo dejen en el hospital y sin dinero, el rato hay que ir a sacar a la Philip. Y con eso de que la Philip nunca trae dinero. Y con qué psicoplipo, con Adriaco, imagínate. Marielena dice, hermana, saludos, productora, don Alex y Fernan, las amo, cuídense. Muchas gracias. Ay, mira, dice su abuelo en Wicraft. Dice, Giorgie, rifa tus bragas. Ay, las quieren usadas o limpias, ustedes tiran y yo se las tengo. No sé el puerco, de veras. Muchas gracias, gracias a todos por haberse conectado. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes, ya lo saben, dos de la tarde. Y este fin de semana les subiremos otros contenidos que por ahí tenemos muy, muy buenos. Y les voy a subir en Patreon el video pornocho del que fui director, guionista, camarógrafo y director. Así que para quien lo quiera ver va a estar en Patreon este fin de semana, ¿sale? Les mando muchos besitos. Hasta extra, fuiste. Ah, sí, también. Y tuve que hacerla de extra y de, este, para aprender ahí al hombre, le tuve que echar la mano, una manita. Ay, no, te mandabas de maños ahí, te he metido mano. Muchas gracias, Fernan, don Alejandro, productora. Espero verlos nuevamente pronto y tenerlos entre mis brazos. Gracias. Cuídense, esto fue en shock. Gracias, bye, bye. Adiós. Bye. Ya vete, productora Marta, hasta allá. Adiós. 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 Gracias.